Rafael es donante desde hace muchos años y cada tres meses, de forma rutinaria, acude al centro para donar su sangre. La verdad es que empecé un poco de forma casual. La primera vez que estuve en el hospital ingresado yo por apendicitis peritonitis y como estuve ya una semana en el hospital, ahí tomé conciencia de lo necesario, que es donar sangre para arreglarle la vida al resto de la gente. En esta ocasión, Rafael acudió a la jornada de donación de sangre que se realizó en el Colegio de Enfermería de Valencia. Llegan aquí, lo primero que hacen es sacar la ficha, el celador le saca la ficha, si es la primera vez le toman todos los datos y luego se les toma la atención, rellenan un formulario y luego pasan a hacer la entrevista con el médico. La verdad es que la gente se implica muchísimo. Tiene gente a dar sangre, pero no toda la que se necesita. Muchas veces no se cubren las necesidades de la comunidad. Pero, bueno, en promoción están luchando por ello y en el centro, y nosotros pues atendemos a todo el personal que viene y tratamos de informarles para que donen sangre y se hagan donantes. Eso sí, no todas las personas pueden donar sangre. Se recomienda tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener una vida saludable. Que se hidraten, que vengan desayunados, por ejemplo, si vienen por la mañana, pero no recién desayunados porque tienen que hacer la digestión, pues esas cosas influyen para luego que no haya un mareo. Una de las preguntas es sobre las vacunas, tanto las de si tienen alergia o algún otro tipo de enfermedad, y sobre todo ahora preguntamos si han pasado el COVID. ¿Sabes? Entonces, según lo que hayan pasado o si se han vacunado, cuando se han vacunado, si ha sido recientemente no se les deja donar. Y por lo demás, porque nos interesa el estado de salud de la persona y, por ejemplo, si ha ido al dentista, si se ha hecho un tatuaje, si se ha puesto un piercing, si ha tomado algún tipo de antibiótico, porque, por ejemplo, hay medicación que sí que deja rastro en la sangre y que la persona a la que se le pone puede ser alérgica a ella. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir a través de la sangre, como la hepatitis, el sida o la sífilis. Y por ello, es muy importante analizar a la perfección esta sangre. Toda la sangre se analiza y se analiza varias veces por varias personas, igual que la determinación del grupo sanguíneo. Aunque una persona nos diga que es del cero positivo, se analiza y se comprueba que verdaderamente es del cero positivo. Toda la sangre pasa siempre por un filtro. Como dice el donante Rafael, es imprescindible donar sangre, porque hay mucha gente que la necesita. Es que es imprescindible. Es que aquí no hay ninguna gasolinera que pone la tarjeta de crédito y tal. Es imprescindible. Hasta que no tienes un poco de conciencia de lo necesario que es, no para mí, no para tu familia, sino para todo el mundo, para toda la humanidad, para las personas mayores, yo pienso que es trascendental, porque si no nos ayudamos unos a otros, y además con este equipo de enfermería tan estupendo que nos atiende, pues la verdad es que es un placer. Prácticamente ni te das cuenta. Y por ello, es importante tomar conciencia y solidarizarse con quienes más lo necesitan.